Bienvenidos a Cocinando, Recetas Serverless con Azure Functions y Azure Codes de Vivo ¿Quieren acá conocen cómo divide? Bueno, vamos, de año a año vamos mejorando Para quienes no conocen, Cosmos Divi es un servicio de base de datos geográficamente distribuido, dinámicamente escalable y con soporte para múltiples niveles de información y les permite a ustedes replicar de forma transparente y rápida sus bases de datos en cualquier región del planeta les permite escalar de forma dinámica datos de almacenamiento como el ancho de banda necesario y finalmente van a poder trabajar con su información en su formato natural sea de tipo documental, de tipo ya de valor, tabular o grafos de relaciones incluyendo aquellos que trabajan con Mongo, con Cassandra que fue lanzada como GA la semana pasada o Gremlin como protocolo de manejo de grafos ¿Y quién conoce qué es Serverless? Bueno, bastante bien Para aquellos que no conocen qué es Serverless es la próxima o es una nueva evolución del paradigma de la nube Nosotros, o muchos de ustedes conocen lo que es IaaS o infrastructure services service donde ustedes toman una máquina virtual que es provista sobre un hardware que es administrado por la propia plataforma cuando ustedes administran todo el sistema operativo, todo el software todo lo que corra dentro de esa máquina virtual Ustedes son responsables por todo el software que está corriendo pero no por mi hardware El siguiente paso es PASS o Platforms as a Service donde ustedes lo que hacen es desplegar sus aplicaciones quizá web o aplicaciones virtuales sobre una plataforma que ya está funcionando Ustedes no se encargan de administrar el sistema operativo ni nada de las dependencias pero sí son responsables por, por ejemplo, en el caso de CosmoDB sus datos y su base de datos o en el caso de AppService como plataforma para aplicaciones web de las propias aplicaciones del código que se está ejecutando El siguiente paso es Serverless o también PASS que es Function as a Service que es un poco de la mano con lo que es el paradigma de microservicios es decir, le deben crear una aplicación monolítica donde ustedes tienen quizá una capa de presentación, una capa de negocios y todos los despliegos como una única aplicación que puede o no escalar lo que hacen es explotan su lógica de negocio en pequeñas funciones que definen quizá flujos de lógica y esas funciones son las que ustedes emplean y pueden dinámicamente escalar de forma independiente ¿Cuáles son las ventajas? En primera instancia tenemos una abstracción de los servidores por más que existen, por más que digamos el concepto de Serverless y dicen no, no hay servidores, en realidad están pero ustedes no se tienen que preocupar por nada de eso ni del hardware ni de la administración de sus servidores ni de las instancias es un servicio que se maneja en base a eventos tiene la capacidad de responder en base a cualquier tipo de eventos que pueden suceder dentro de la nube que les provee el servicio o fuera y tiene la capacidad de escalar de forma transparente y dinámica e instantáneamente y finalmente en vez de ustedes estar pagando por cómputo que está siendo ejecutado o consumido aun cuando sus aplicaciones no tengan tráfico imagínense una aplicación web donde ustedes despliegan la aplicación y tienen que pagar por el soporte de esa aplicación por más que no tengan ningún visitante en lo que es Serverless ustedes pagan por la ejecución de sus funciones si ustedes no tienen tráfico o no tienen ningún flujo de negocios ustedes no pagan absolutamente nada esto obviamente se traduce en que ustedes manejan aplicaciones y no servicios perdón, y no servicios el tiempo que ustedes tienen que estar dedicando a todas las tareas de mantenimiento del sistema perotín o del hardware es disminuido el tiempo que ustedes tienen que estar trabajando con lo que son DevOps para obviamente manejar las instancias yo tengo una aplicación web, la despliego, sea en Azure o en la nube que sea y tengo que estar manejando como esa aplicación escala o configurarla cómo escala en base al tráfico Serverless lo maneja de forma automática ustedes despliegan el código y ese código en base a la carga de trabajo que tiene va a escalar dinámicamente hacia arriba o hacia abajo ustedes no tienen que realizar tareas de configuración para el escalador y finalmente esto lleva desde el punto de vista del negocio a que el time to market, el tiempo que ustedes tardan en poder desplegar y salir por una nueva versión o una nueva aplicación es mucho menor es por eso que digamos la evolución o lo que suele el camino que están llevando a los negocios es obviamente llevar o tratar de impulsar la adopción de Serverless como plataforma de la mayoría de sus líneas de negocios para el caso de Azure el servicio que ya soporta la plataforma de Serverless se llama Azure Functions Azure Functions tiene algunas características particulares además de en comparación con otras nubes o con otros proveedores que es ustedes pueden trabajar de forma local con las funciones como la providencia de desarrollo en cualquiera de las plataformas sea Linux, Windows o Mac con un montón de herramientas de desarrollo sean los conocidos Visual Studio Visual Studio Code pueden agarrar el Notepad o cualquier otro o el Subline cualquier herramienta de desarrollo la pueden utilizar para crear sus funciones tiene unas que las vamos a ver un poquito más adelante lo que se denomina Trigger Bindings que es la capacidad de forma muy rápida y transparente de jugar a los Legos empezar a conectar funciones con funciones o esas funciones con otros servicios de Azure o con servicios externos a Azure que eso es extremadamente importante y pudo trabajar con un montón de lenguajes de programación desde los conocidos YARP Java Node.js Python y se anunció la semana pasada también en PowerShell hay una preview de PowerShell pero se pueden crear funciones en PowerShell son realmente interesantes y generalmente tiene una integración muy interesante con cualquier tipo de solución de tipo de DevOps para lo que es deployment continuo o continuous deployment por ejemplo con Azure DevOps que antes era Visual Studio Team Services ustedes pueden desplegar y automatizar todo el despliegue de sus aplicaciones perdón de sus funciones pueden hacerlo también con Github o un montón de otros proveedores de repositorios de código si de forma tal de automatizar como ustedes hacen algún cambio en alguna de sus funciones eso se despliega y automáticamente ya está disponible en Azure Functions Ahora yo trabajo un poco como DB como dijo Guillén antes y nos digamos son dos servicios que a mi me encantan y nuestra idea fue poder crear una sinergia entre los dos como DB es una excelente base de datos o opción de base de datos para plataformas serverless Azure Functions es la plataforma serverless de Azure entonces nuestra idea era poder crear o cazarlos de alguna manera y esa es la idea de esta charla ahora la pregunta es después de toda esta intro que les hice que tiene que ver esto con cocinar bueno en realidad la respuesta es porque ustedes cuando cocinan todos aquellos que cocinan en mi casa cocinan lo que hacemos es seguimos una receta la receta es en realidad un procedimiento de paso a paso que tomando unos ingredientes nos da un resultado en la forma de comida entonces la idea de esta charla es poder ir en una serie de escenarios que son los más comunes con la administración de utilizar Functions y Cosmos DB ir un paso a paso y explicar cómo funcionan estos bindings y estos triggers para que después ustedes puedan empezar a crear sus propias soluciones a errores la primera de ellas se llama el Output Binding el Output Binding lo que va a permitirles es a ustedes en base a una función recordemos que las funciones se disparan en base a eventos esta función puede dispararse por una llamada HTTP por un mensaje en una cola por un evento que sucedió una notificación en Event Hub o por tiempo puede ser cada 5 minutos cada 10 minutos lo que nos permite este Output Binding es tomar lo que venga de acá y escribirlo en Cosmos DB de forma sumamente rápida ¿quiénes se han conectado en escrito alguna vez código que se conecte a una base de datos? bueno si yo digo el cliente tiene que crear la cadena de conexión manejar lo que es el Conexion String mantener viva la conexión encargarse de tomar la query o la operación que tiene que ejecutar pasarse a la clase correspondiente después agarrar esa clase de leer los resultados y después pasar los resultados a la capa de negocios o sea hay un montón de ceremonia en lo que es trabajar sea con cualquier base de datos como dirís si nos vamos al código base hablamos con el NK también hay un montón de operaciones tenemos que abrir la conexión seleccionar con qué base de datos queremos trabajar realizar la operación etcétera la idea del Binding es que ustedes con 3 líneas se le va a conectar a la base de datos pero vamos a dar una cosa que yo se los muestre y que yo esté hablando al respecto vamos a ver permiso perdón perdón voy a es que les voy a empezar a mostrar un montón de herramientas como para que vean que en realidad funciona indefinitemente lo que elijan ubicando con lo que elijan trabajo ahí yo le di 5 Visual Studio Code tiene una extensión con functions que les permite 3d5 y de función pero en realidad lo que está haciendo por detrás es básicamente hacer algo como este está haciendo un está yendo a la carpeta donde se están generando los binarios y hacer un func host start o sea es más que nada un algo lindo visualmente yo lo que tengo en este proyecto son dos funciones tengo una que tiene esta ruta y esta que tiene esta ruta lo que van a hacer estas dos funciones es recibir un payload htp yo le mando un mensaje para un postman en ese mensaje va a tener un conjunto de datos y yo quiero que esos dos datos me los guarde en Cosmos Libios es crear una API una API de servicios y yo quiero que esos datos me los guarde en la base entonces para que vean para que vean que las 3 líneas de código de hecho esto tiene 2 líneas de código si le quitamos lo que es el el chequeo de que me mandaran algo pero miren esto yo tengo acá un trigger este htp trigger está diciendo la función bueno vos disparate cuando recibas un request http en este caso puede ser un get o un post si? el contenido de ese request si? se realiza algo que va a venir se lo va a hacer un json es se realiza lo en esta clase esta clase tiene un conjunto de atributos bastante siempre tiene medir medir medicidad y esa clase si? esto va a entrar a la función como una variable y yo después tengo una variable de salida que acá dice donde yo tengo el nombre de la base de datos de la colección donde quiero guardar y cuál es el connection string y acá tengo una variable de salida básicamente todo el código de la función es esto esto se está guardando lo que acaba de llegar de la a la base de datos entonces ¿cómo funciona? y básicamente voy a querido Walkman esto es el payload que yo le quiero mandar si? le voy a agarrar y si todo sale bien acá tengo un breakpoint cosa que me daba también en el circuito code la capacidad de poner un breakpoint sin una función sin tipo de ejecución entonces puedo ver si que llegó si lo que llegó tiene Johnny Las Vegas obviamente la diría es null porque no lo mandé yo continúo con la ejecución y yo acá tengo me devuelve un creator entonces una línea de código sin tener que simplemente si quito lo que están las validaciones pero en una línea de código acabo de guardar en la base de datos cualquier cosa que me manden en app si yo voy a lo que es el portal de Azure como mostraba León antes vamos a ver por acá esa es la experiencia que nosotros creamos en Cosmos Libby John debería estar por ahí entonces básicamente creé un API en una línea de código hice que esa API guardara en Cosmos Libby ¿sí? ahora ¿cuál es la magia de todo esto? bueno, en realidad estos bindings que tiene functions vamos a volver a a la presentación estos bindings que tiene functions están haciendo un montón de todo toda esta organización este handshake que sucede detrás en cualquier conexión lo están haciendo por ustedes y no solo lo están haciendo por ustedes sino que además utilizan un montón de patrones correctos de manejo de conexiones ¿qué sucede con functions? como sus funciones pueden escalar desde manejar un RICOS como yo acabo de hacer al millón de RICOS por segundo y la plataforma va a escalar digamos sus funciones para poder asimilar todo otro es lo que está viniendo de forma transparente uno de los errores más comunes es si ustedes crean cadenas de conexión o conexiones para bases de datos o cualquier otro servicio constantemente ¿sí? eso está creando un montón de conexiones por cada ejecución lo que hacen los bindings es crear una sola conexión a la base de datos y la reutilizan para todos los RICOS que pueden llegar a estar ejecutándose en paralelo ah, perdón igual al final de la charla están todos los RICOS pero acá todo lo que estoy buscando viene de ahí el segundo binding que es otro también muy interesante ah, perdón ¿me pasé o no? que no les mostré que es ¿qué pasa si yo quiero en realidad mandar yo acá les mostré como mando un documento si? si yo quiero mandar N una bolsa de documentos o recibir esos documentos de un mensaje en una cola la otra opción es eh... acá es el perdón ¿no? mucha ventana de New World eh... lo que hago es tomar la función y en vez de tener una variable de output ¿sí? creo lo que se denomina un async collector si yo cuando doy espino el binding y le digo en vez de decir una out es un async collector esta variable en vez de convertirse en una única o documento se convierte en la capacidad de poder llamar eh... que se pueda agregar muchos documentos de una sola llamada o sea yo le mando mil documentos estos mil documentos pueden ser por una API o pueden ser por un mensaje y está este binding se va a encargar de guardar todos los documentos que yo acabo de recibir está bien es un par de líneas más porque tengo un for each pero en realidad la línea que está encargándose de guardar cada documento sigue siendo una y el mensaje postman yo en realidad acá puedo mandar un array ¿sí? y... me devuelve el hdp1 created y si voy al portal debería tener dos dos tres tres ¿sí? o sea fíjense que los dos escenarios estamos tratando de guardar un documento o guardar n documentos es sumamente simple para la experiencia de desarrollo voy a parar esto voy a parar esto o sea igual todo esto que ven en code que parece gráfico para aquellos que les gusta trabajar con la consola en realidad lo que está haciendo code es escribir acá abajo se pueden ver todo lo que está haciendo el code abajo y también si quisiesen podrían disparar la función desde la línea de comand lo que pierden es un poco la experiencia de poner un pre-point ¿no? ¿qué más? siguiente tema el otro es el input binding el input binding es a través en realidad yo parto de un evento o sea mi función se dispara siempre a través de un evento que puede ser temporal o información que llega de algún lado y yo quiero en base a datos de ese evento quiero hacer una consulta a mi base de datos traer datos de mi base hacer algo con esos datos y después opcionalmente mandar esa información y quizás otro destino este último paso es opcional pero lo que les va a permitir este input binding es de forma muy rápida y muy simple consultar cualquier dato que se encuentre en su base de datos de Cosmos en base a lo que está llegando como entrada a la función para esto vamos a el input binding yo acá tengo tres escenarios el primero el primero es una ruta es decir yo tengo acá una quiero exponer una API que en base al contenido de la ruta porque en este caso se define como el último tramito yo creo que en base a ese tramito eso lo tome la función y utilice como la ID para hacer una consulta daba hacia otro sin entrar al registro y lo devuelvo toda esa cosa que parece bastante complicada en realidad es yo acá defino una función es el trigger y le digo esta es la ruta y este último de acá es el ID ahora acá defino mi conexión con Cosmos y le digo el ID del documento es este mismo ID si? vamos a hacer un poquito de zoom porque el de atrás yo digo ID capaz no está mirando nada este ID de acá arriba si? le estoy diciendo la función tomalo de ahí vamos a hacer que va este ID de acá y luego mandame el documento fíjense que si yo saco el código de cualquier digamos código de verificación la función no tiene nada y lo que está haciendo es entonces va a tomar el ID de allá le va a pegar la base de datos va a traer el documento y en este caso yo puedo trabajar hacer algo con ese documento yo solo lo estoy devolviendo al cliente entonces vengo acá y la función y vamos a hacer zoom por acá perdón aquí vuelvo ahí está entonces este documento con el texto volviendo en el com le pegó la base de datos me trajo el registro yo en este caso no hice nada pero podría haberlo trabajado y lo devolvé al cliente para que vean que no estoy haciendo nada de mago que estoy cartoneando nada está acá se puede ver acá cambiar algo y actualizarlo y en teoría se le decían devuelta el otro escenario es el otro escenario es si yo en mi mensaje me está llegando que pueden hacer un request htp como antes quiero tomar algún dato de ese request de ese mensaje y ese dato utilizarlo como id en este caso yo devuelta estoy haciendo un request htp pero lo que le estoy diciendo es de la query que está viniendo leeme el atributo edit esto lo que va a pasar es que yo le voy a mandar perdón voy acá voy a mandarle un json devuelta esto yo lo hago con un http porque es lo más fácil de probar pero esto podría venir de un mensaje de una notificación o de un mensaje de una cola y esta estructura podría tener un montón de atributos mucho más complejos pero la idea es que yo puedo digamos tomar el id que viene de acá tomar ese id y bindearlo con el id de Cosmos Divi es decir traerme el documento que corresponde con ese id si no vino nada voy a retornarlo pero si vino algo y si todo sale bien acá está de vuelta es extremadamente sencillo poder digamos interconectar cosas y seguramente uno piensa bueno estás haciendo el id no es nada lo más complejo que pasa si yo quiero hacer una query si quiero hacer una query compleja a la base de datos como como juego a los lego con esto eh bueno yo hablo muy rápido pero si alguno tiene una duda y levanta la mano la podemos eh resolver esto es el otro scenario yo tengo el mismo binding tengo un trigger si la diferencia está que este trigger en vez de recibir o o o o o que lo estoy mintiendo a una query a una clase esta clase tiene dos propiedades un link y una sitio y lo que voy a hacer es yo quiero que me ejecute sobre la base de datos de esta consulta que es básicamente un select donde el nombre sea el nombre que me acaban de pasar y la ciudad sea la ciudad que me acaban de pasar y esto me está devolviendo un id número 1 osea una lista de documentos esto que estoy mostrando en .net yo porque trabajo con .net pero si trabajan con java y demás las sintaxis son similares pero la idea es que los bindings siempre les deben devolver el correspondiente en el lenguaje que ustedes utilizan pero lo interesante de esto es que nuevamente yo agarré y le dije la base de datos bueno lo que pasa es lo que me viene acá binderme los datos ejecutame la consulta en este caso devolverme si un conjunto de documentos puede ser uno más entonces yo del lado del postman lo que tengo acá es devolver devolver estoy mandando un json con nombre y ciudad y cuando lo ejecuto lo que debería volver es obviamente este documento que ya tengo yo acá lo que a ver si aparece alguna persona o un logo no no parece ningún logo ah si bueno este logo de acá que dice cuantos documentos encontró es uno si pero si yo tuviese más digamos me devolvería todo el conjunto de documentos yo puedo trabajar con esos documentos pero la función haciendo lo que se me ocurra en este caso yo lo estoy devolviendo directamente pero lo importante destacar es que de vuelta si yo no tuviese digamos si yo tuviese de conectarme a la base a procesar todo esta digamos ejecutar la consulta mantener la conexión y todo todo eso digamos si yo eliminé este código ya está siempre resuelto por el el binding que está ahí arriba todo la la complejidad de ejecutar la consulta recibir los datos cerrar mantener la conexión y todo ya es resuelto por ustedes vamos a ver por esto ahora que ven que por línea comando debería también funcionar a ver si todo va bien es esta línea comando la pueden ejecutar en mac o linux también en monos pero esto básicamente es lo mismo que acaba de hacer pisostrio code de hecho si hago ejecuto la misma la misma consulta recién debería ver si acá acaba de ejecutar esta ruta y tengo el fan jugando como por eso la experiencia desde el lado del desarrollador ustedes pueden trabajar con las herramientas que ustedes quieran ¿si? línea comando el NOPA el SLIM Visual Studio Code Visual Studio obviamente las herramientas que son de Microsoft suelen tener alguna integración un poquito más rica pero pueden trabajarlo con lo que ustedes quieran hasta acá yo les dije que estos bindings les resuelven automáticamente y automáticamente todo lo que hace mantener la cadena de conexión el cliente por detrás ese cliente se crea con un montón de parámetros por defecto en el caso de Comus diría un montón de parámetros que ustedes pueden personalizar del cliente que no son expuestos en estos bindings ¿qué pasa si quiero personalizarlo o hacer uso de mi propio cliente? bueno esto que les voy a contar ahora es válido para cualquier cliente basado en HTTP que utiliza o que corre sobre functions puede ser el cliente de SQL puede ser el cliente de Azure Key Vault puede ser el cliente de Comus diría cualquier cliente ¿si? para entender es que digamos ¿por qué les voy a decir lo que les voy a decir? hay que entender un poquito cómo funcionan functions como plataforma ustedes cuando crean una function una pequeña función esa función vive adentro de lo que se denomina una Function App ¿si? dentro de una Function App pueden tener un montón de funciones desplegadas estas funciones pueden escalar dinámicamente ¿no? pero la idea es que el contexto de la Function App es un espacio de memoria ¿si? cuando yo declaro variables los colores no hacen un control que está muy feliz pero cuando yo declaro variables locales a una función en el lenguaje que sea cuando yo declaro variables locales ¿si? ¿si? cuando empiezo a escalar esa función cada instancia de la función tiene sus propias variables locales ahora si yo declaro variables sintáticas en una función en Azure Functions lo que me va a permitir es reutilizar esa instancia de variable en cualquiera de las funciones que yo tenga y que esté escalando de forma dinámica ¿por qué es importante eso? porque si ustedes tienen una función imagínense este escenario ustedes tienen una función que se dispara en base a un mensaje que nos sucede cada una hora esa función abre una conexión con un FTP en este caso como pero digamos un FTP si ustedes abren la conexión en una hora ejecutan la función y esa conexión no la disposean, no la liberan es una conexión que queda de tipo zombie dando vueltas eventualmente el socket va a ser liberado si ustedes están disparando un millón de ejecuciones por segundo van a abrir un millón de conexiones a ese FTP ¿ese FTP se banca un millón de conexiones concurrentes? probablemente no entonces la idea es que ustedes cuando declaran cualquier cliente en este caso el de Cosmos pero puede ser cualquier cliente como variable estática ese cliente va a ser compartido por todas las ejecuciones de esas funciones es decir, ustedes cuando empiezan a escalar funciones y empiezan a aumentar el volumen de ejecuciones esta es una excelente buena práctica porque si no lo que van a generar es un hermoso tiro en el pie van a decir, bueno, tengo una plataforma serverless que escala hasta el millón de funciones concurrentes es perfecta hasta que caen las millones de funciones concurrentes y explotan todos los servicios por luego ahora, ¿cómo lo manejamos? es un ejemplo muy simple y rápido lo tengo por acá lo que voy a hacer es yo tengo una función que básicamente se dispara de vuelta con un machine de petrigger porque es lo más fácil de ejecutar pero lo que voy a hacer es recibir, digamos, un array un conjunto de datos y yo quiero crear esos documentos en CompuDB es parecido a lo que yo hacía antes con Async Collector pero yo lo que estoy haciendo en este caso es creando el cliente como tal con una variante estática esto, piensenlo como que es válido para cualquier cliente yo trabajo en Cosmos por ejemplo en Cosmos si, ahí vamos ¿así se ve mejor? si perfecto, bueno este es el cliente que lo estoy declarando como variante estática lo que va a hacer este cliente cuando se inicialice es hace un new del connection del document client que es el cliente de CompuDB y yo en este caso lo estoy personalizando con un montón de cosas que los bindings no me permiten hay una lógica compleja que ustedes pueden empezar a trabajar con el document client que el binding no lo expone porque lo que hace es cubrir digamos los casos más generales por ejemplo yo puedo definir prioridad de conexión de las regiones de Azure y demás cosas la idea es que esto es estático y yo le puse un prepunto acá y después tengo la función acá que recibe el trigger utiliza acá el client para crear el documento entonces si todo sale bien y no estoy digamos agarrándolo más cuando vaya el static client yo le estoy mandando este body que es una talla de documentos debe de hacer lo que tiene que pasar es que lo que pasa es que se inicializa la variante estática si? o sea yo acá se está disparando la creación de esta variante estática y podés apoyar de hecho esas son las cosas de la demo uno los prueba 5 minutos antes y después se mandan más pero bueno a ver si vamos a hacer bueno la idea a ver hasta ahí vamos a mirar la idea es que acá acá rompí la serialización me parece me parece a ver si está bien estática ahí está ok ahhh perdón entonces hay 3 entonces hay 4 5 minutos de una demo lo probas antes a ver si vamos bien no bueno algo rompí pero la idea es la siguiente es si vieron la el cliente se inicializó esta función de acá se corrió una sola vez que fue la primera si? después todas las veces que yo mandé este payload se sigue ejecutando la función y el cliente sigue estando acá si? entonces la idea es que este cliente que ustedes quieran de forma estática se inicializa una sola vez y se le utilizan todas las instrucciones de esa función este este es un consejo y yo lo menciono porque uno de los problemas más grandes que tenemos con la gente que empieza a trabajar con functions es que se le dicen o sea crea el cliente acá adentro y hace un using del cliente acá lo utiliza y les queda socketando vuelvo vamos a ponerlo todo acá siguiente tema el último de todos es lo que denominamos el commodity trigger la idea del trigger es que es la fuente de eventos es decir nos va a permitir nosotros engancharnos enganchar una función a la base de datos y decirles vos ejecutate cuando pase algo en la base de datos cuando alguien inserta un registro cuando alguien modifica un registro ¿si? y quiero que ese registro que fue ese o esos registros que fueron insertados o modificados sean recibidos dentro de la función ¿si? o sea básicamente lo que va a hacer es actuar como una base de datos de eventos para esto y ya van a ir variando un poco las herramientas si no estamos en el .com yo lo que tengo es Visual Studio Visual Studio básicamente lo tengo para que vean que también funciona Visual Studio lo que voy a hacer es una mezcla yo voy a tengo acá un sitio este es un sitio que está corriendo mi máquina que la idea es que muy probablemente ustedes cuando creen un sitio web creen no sé creen un sitio en PC o utilicen quizás en WGS Express o algún servidor de aplicaciones web para crear su aplicación y servirla ahora yo lo que estoy haciendo con esto es hacer un poco de imagen y ver hasta donde puedo llevar a server básicamente estoy utilizando una función que están encontrando en mis máquinas pero puedo estar en la nube como servidor como file server entonces yo tengo acá una función que cuando recibe un get busca ese archivo y lo devuelve al cliente entonces estoy creando como un web post ¿si? con 5 líneas de código que tiene particular user functions como un web post es nuevamente no tengo mi aplicación no tengo aplicación no tengo instancia sino que me permite a mí tener un web post escalable de forma dinámica y transparente y lo que hago con este web post es exponer esta pequeña aplicación social y lo que va a permitir es que los usuarios pongan comentarios por ejemplo en total inglés pero las ideas que yo quiero hacer es que yo tengo mi aplicación y quiero que quiero desacoplar la lógica de mi aplicación de generar la información de guardar la información de el punto donde yo puedo analizar y actuar sobre la información imagínense un sistema contable yo tengo mi frontend donde yo le doy la posibilidad a los vendedores de cargar órdenes de compra pero yo no quiero meter dentro de la aplicación de órdenes de compra la lógica para poder contactar a los proveedores y emitir quizás órdenes en los proveedores entonces yo puedo a través de un trigger desacoplar la lógica de la aplicación y del frontend que genera la información de la lógica que se encarga de actuar en bastos eventos en este caso yo lo que voy a hacer es por la hora de clicar acá esto va a guardar un documento en la base de el vaso de el documento y yo creo que suceda algo con ese documento lo que hice yo fue ir al portal de Azure vamos a cerrar y abrir esta es una experiencia también alternativa que tenemos si no quieren codear en un entorno de desarrollo pueden también ir al portal de Azure y escribir también las funciones ahí básicamente lo que escriben estas funciones es ejecutar el disparate cuando suceda algo en mi base de datos y el input de esta función o sea la entrada de esta función va a ser una lista de documentos ¿si? es una lista de documentos que puede ser uno o más entonces la idea es en este caso devolver la cantidad de documentos que hubo y una propiedad de uno de los documentos básicamente todo continúa bien si yo hago clic ahí esto debería guardar el mensaje y disparar la función no mostró el vamos a ver si hay ahí está el problema vamos a grabar vamos a probar de vuelta vamos a probar vamos a probar vamos a probar la idea es que yo quería que vean digamos que está guardando está leyendo los documentos acá pero por algún motivo no me los voy a mostrar bueno bueno a ver independientemente de lo que hagan con el documento o si están mostrando o haciendo un log o lo que sea que trabajan la idea del trigger es que si ustedes hagan ningún tipo de orquestación o manejo de la conexión está escuchando y la función se dispara cuando hay un evento en la base de datos después ustedes con esa con ese dato con esa información pueden hacer lo que quieran si pueden conectarlo matarlo a otro servicio externo analizar la información tenía una hermosa demo que sacaba con 3 de la mañana que si quieren les puedo mostrar el código y supongamos que funcionaba eso es lo que pasa cuando hay servicios que se van actualizando lo que hacía esto era básicamente disparaba el trigger recibía el trigger acá lo tomaba se conectaba con Azure Connecting Analytics analizaba el sentimiento de ese texto y después guardaba el resultado en otra colección para poder hacer análisis de posterior pero la idea es que yo estaba conectando functions cómo vivir y después text analytics de collective services para hacer alguna lógica particular y mandarlo al destino la idea es que ustedes con esto con el trigger puedan empezar a crear flujos de eventos en Azure que se disparen en base a cualquier modificación en su base de datos estos flujos pueden conectar funciones entre sí y que cada función escale de forma independiente y hablando de escala una de las cosas que decía León en su charla es ¿pero esto escala? ¿escala? bueno la idea de esto es que en realidad esto se basa en un pichu que tiene como un link que se llama change field que lo que hace change field es es un timeline de todo lo que sucedió en su base de datos desde el momento que lo crearon cada documento que fue creado cada documento que fue cada acción que se realizó en el change field en la base de datos figura en el change field es como un timeline entonces ustedes pueden hacer muchas cosas pueden barrer el timeline para ver qué sucedió de forma como una auditoría ver qué se modificó cuándo se modificó y qué se hizo o pueden enganchar en este caso functions o cualquier otro flujo de notificaciones para actuar en tiempo real lo que hace el trigger es en realidad estar escuchando en tiempo real lo que sucede en la punta del timeline apenas llega un nuevo evento dispara la función o pueden hacer análisis de tipo analítico con el sistema analytics a geodeinsight apache spar o apache store o también pueden tomar ese timeline y empezar a guardarlo quizás en algún otro almacenamiento más frío de Azure o hacer migraciones en vivo a otra instancia del conjunto divino lo que hacemos es este change field acá nosotros lo publicamos ¿sí? para que pueda ser leído y lo que ustedes pueden es de forma programáticamente conectarse a ese timeline y empezar a escuchar eventos esa conexión es un poco ceremoniosa requiere varias líneas de código lo que está haciendo el trigger de functions obviamente ustedes se olvidan de toda la ceremonia que hay detrás pero lo que hace es conecta al build ¿sí? y empieza a escuchar ahora cuando ustedes empiezan a escalar de forma dinámica esas funciones hasta el infinito y más allá lo que hacen cuando empiezan a escalar es cada instancia de la función se empieza a convertir en un consumidor de ese time de ese feed entonces lo que vamos a hacer es empezar a escuchar pequeñas partes del feed cada instancia se va a repartir un pedazo del feed y va a estar digamos dinámicamente escuchando diferentes secciones esto lo hacemos a través de un SDK que también es público que lo pueden utilizar si ustedes en vez de querer usar functions quieren crear sus propias lógicas de escucha de template si tienen una solución on-premises o en cualquier otra nube que quieren digamos disparar elementos en base al change field ustedes pueden utilizar nuestro SDK es múltiplo reforma también porque soporta en el standard 2.0 pero lo que va a hacer este SDK es justamente manejar toda la ceremonia de digamos múltiples consumidores digamos lo que es la distribución de la carga a lo largo de todas las instancias que hace functions por detrás utiliza esta librería y a ustedes les expone nada más que el pedacito del código que dice que querés que haga cada vez que hay un evento todo el resto de la ceremonia por detrás no la tienen que realizar ahora nos quedan 5 minutos aprovecho para compartir no sé si muchos de ustedes estuvieron digamos si comenzamos viendo lo que sucedía la semana pasada en Ignite pero ya que estoy acá aprovecho a comentar muchas de las cosas que lanzamos la primera fue en casa fantasma bien eh 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 se lanzó Cassandra como GA para todos los que tienen una base de datos un clasker en Cassandra van a poder montarlo migrarlo a comusdb olvidarse del manejo de los claskers de indexación de instancias nosotros hacemos todo elegir el listing por ustedes lo único que tienen que hacer es migrar la información y cambiar el connection entre sus aplicaciones para aquellos que no ¿quién ha usado comusdb alguna vez? bueno el esquema original de comusdb cuando se replicaba era ustedes tenían un máster una de las regiones de Azure era un máster y el resto eran réplicas ¿si? o sea ustedes podían escribir a ese máster de cualquier región de Azure y podían leerle cualquier réplica esto es muy común a todas las bases de datos nubes SQL que son provistas por otras por otras nubes lo que se lo que agregamos la semana pasada somos la primera base de datos como servicio como multimaster en todo el mundo es decir de Azure son sus propios masters y lo que hacemos nosotros es sincronizar todos los masters por detrás sin que ustedes tengan que hacer nada ¿qué nos permite esto? que cualquier operación en cualquier centro en cualquier región que tengan de Azure tiene una latencia operativa de 10 milisegundos tanto para escrituras como para lecturas ¿si? y esto ustedes lo pueden trabajar con cualquier región de Azure creo que son más de 50 ¿qué más? tenemos la posibilidad de compartir el ancho de banda que ustedes pagan y que hayan reservado a nivel de base de datos en vez de hacer a nivel de colección para aquellos que ya han trabajado con POPUS DIVISAL que ustedes pagan por el ancho de banda que ustedes están reservando o la cantidad de RU's o solicitudes por segundo hemos agregado una posibilidad de compartir entre muchas instancias de colecciones para baratar los costes en caso de que ustedes tengan muchas colecciones ¿qué más? ¿qué más? ¿resolución de conflictos? obviamente una de las cosas que sucede ahora con ser la primera base de datos con Multimaster en el mundo es que tenemos conflictos de información digamos en muchas regiones al mismo tiempo entonces ustedes pueden describir ciertas estrategias automáticas de resolución de conflictos o pueden hacerlo manual nosotros digamos automáticos tenemos el modo Last Writer Wins que es el último registro que se inscribe es el que gana el conflicto el otro es pueden definir un conocimiento almacenado o sea pueden definir una lógica particular y personalizada para resolver un conflicto y el último es no hagas nada le dicen a la base entonces no hagas nada y yo me encargo de resolverlo y en el portal lo que hicimos fue exponer un perfam tipo git donde hacen un merge entonces le dicen miren hicimos tenemos dos operaciones ayudame vos a resolverlo manualmente entonces la idea con esto es que hacemos frente a lo que son conflictos geodistribuidos a lo largo de operaciones en el mundo y como estamos hablando de una base de datos que permite operar millones de solicitudes en 15 milisegundos digamos se puede llegar a dar un conflicto a nivel global entonces tenemos que tener formas de poder resolverlos de forma automática o manual finalmente para cerrar aquellos que quieran probar con Moodyby pueden hacerlo gratis por un mes lo único que necesitan es una cuenta de microsoft con un arroba home mail un arroba live un arroba blue se le va a dar una instancia totalmente personalizada por ustedes luego se operando un mes después de ese mes la instancia se destruye y ustedes pueden pedir una nueva ¿sí? algo importante no necesitan ningún tipo de tarjeta de crédito solamente se lo vean con su cuenta de microsoft y la instancia es provecta para ustedes otra cosa más tenemos el reserve capacity que ustedes pueden prepagar durante uno dos o tres años con Moodyby con un 65% de descuento en el costo para aquellos que tengan algún proyecto que se viene para utilizar Moodyby es una buena es una buena opción y tenemos el commos explorer el commos explorer es si ustedes han trabajado con Moodyby o con el portal de Azure y quieren que alguien acceda a la información que está en la base de datos tienen que acceder al portal de Azure lo cual obviamente implica un tema de seguridad no quieren darle las claves a un desarrollador por ejemplo entonces o el desarrollador se instale a través del cliente o tiene la posibilidad de ver el portal de Azure hacer algo como el administrador en realidad puede hacer esto que se llama Google Screen copia esta esta url que puede ser de read write o de read la pega se la pasa a alguien y le dice mirá dame una mano acá está la información fíjate a ver que me haces se la compartís a alguien esa otra persona X abre esa url y tiene el mismo explorador de datos que el dueño digamos de la cuenta tiene el commos de Azure perdón en el portal de Azure entonces la persona va a poder trabajar la información de la misma forma como si estuviese dentro del portal sin tener el acceso al resto de las cosillas de seguridad este acceso dura 24 horas pero también si ustedes son desarrolladores y quieren acceder a Cosmos y solo tienen el connection stream también pueden hacer algo como ir a hdps cosmos y lo que le va a poder hacer es un prompt para poner un connection stream o sea con el connection stream pueden conectarse a cualquier instancia de commos db que exista este sin necesitar ninguna herramienta de cliente y con eso creo que ya hablamos finalizado ah última hay que usar Azure DevOps o Visual Studio Team Services bueno agregamos un task en DevOps ahora ustedes pueden dentro de su pipeline de DevOps de integración continua pueden agregar una instancia de commos db que se junta dentro del container de docker conectar su su integración a esa cuenta ejecutar su test y validar que no rompieron nada a la base de datos sin costo alguno esto está interesante y finalmente para cerrar este es el mail del equipo cualquier consulta del servicio lo pueden lo pueden mandar ahí este es mi twitter es más fácil mandar un twitter que mandar un mail voy a estar publicando todos estos slides solamente en transcurso de la tarde así que cualquiera que esté interesado lo podrá ver ahí y finalmente en esta url están todos los ejemplos que acabo de mostrarles durante la presentación para que se copien el código lo baje copy paste lo haga mejor es un gilto así que lo pueden tomar como base para cualquier trabajo que estén haciendo así que con eso muchas gracias y y y y y y y y